Cuando duerma con la soledad, cuando se desierra en la salida y en la noche con que diga, cuando se desvierta miedo del silencio cuando se desvierta miedo del silencio cuando se desvierta miedo del silencio y cuando se desvierta miedo del silencio se desvierta miedo del silencio en el poder de los silencio cuando se desvierta miedo del silencio en la noche con que digan, sin resistiré y ahora esa salida miedo el tombo de azor y borranos los muros y nazas en la ciudad en la ciudad en el lugar en el lugar ¡Gracias!